¿Qué tal? Y le ponen ocho. Hoy es 6 de agosto y esta es la imagen del día aquí en Imagen Noticias. Clavados de altura, desde una altura de 27 metros, los competidores de la serie anual Red Bull Cliff Diving desafiaron a la gravedad y realizaron estas acrobacias mientras se encontraban en el aire. Este año un británico y una canadiense fueron los ganadores. Sin embargo, un participante mexicano quedó en segundo lugar. Esta competencia se realizó en el lago suizo de Lucerna. Más de 5 mil personas llegaron para aplaudir, y cómo no, caramba, a estos maravillosos clavadistas. Y yo veo el grado de dificultad y digo, ¿cómo le ponen siete y ocho? Yo le pondría diez, once. A todos ellos, a todos. Yo soy Uriria Sierra y así, así se abre esta emisión de Imagen Noticias. I'm happy I did what I did, did what I needed to do. Left it very close and Johnny almost took me on that last dive, but I'm very happy to get back on the top of the podium. Wow. Y esto, esto es lo que está pasando ahorita. AMLO le pide apoyo a asociaciones y colegios de ingenieros para revisar todas las opciones del nuevo aeropuerto. Detenidos cuatro implicados en el asesinato de once personas en Ciudad Juárez. Mañana, en esta ciudad, inician los foros para la reconciliación y pacificación de México, propuestos por López Obrador. Tres de cada diez mexicanos aseguran haber sido discriminados, revela Conapred y la UNAM. Le tengo los detalles. Invertirán 100 millones de pesos para reparar todas las bocinas de la alerta sísmica. Este mediodía se realizó la primera ronda de pruebas. 100 millones de pesos. Sí, escuchó bien usted. Y Amurtado, cuéntanos qué hay en el mundo. Hola, Yuri. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente lunes. Buen inicio de semana. Hoy en la Información Internacional vamos a tener una actualización del sismo del día de ayer que azotó a Indonesia y también en Italia. Explota una pipa de gas y desafortunadamente, pues, dos personas mueren a causa de esto. La información un poquito más adelante. Pues ya nos tendrás los detalles en los dineros, Rodrigo Pacheco. Yuri, te cuento que platiqué con el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León. Le pregunté por el salario mínimo y me dijo cosas interesantes. En un ratito te cuento. Mientras tanto, el tipo de cambio se vende el dólar en 18,80. Está bien y de buenas. Y algo del Telecam también te estaré platicando. Ah, pues, esa es una buena noticia. Ahorita nos la detallas, mi querido Pacheco. Pablo Carrillo, como siempre, una alegría tenerte aquí en el Noti. ¿Qué nos tienes en tu cancha? Igualmente, Yuri, compañeros, buenas tardes, amigos. Un placer saludarles. Bueno, dos temas interesantes, sin duda, que tenemos este día. Bueno, uno. Oh, total. Paco Meo Ochoa está en medio de una telenovela. Su equipo dice que está con ellos. Y algunos medios, muchos incluso prestigiados, dicen que ya está con el Napoli. Esto se sabrá en las próximas horas, pero lo que es un hecho es que, pues, Paco Meo Ochoa, se dice, estará como portero del Napoli. O sea, que va a un equipo de más importancia. Pues, ahorita nos cuentas tú la verdadera verdad detrás de estos hechos, mi querido Pablo Carrillo. No hay Oscar, pero sí hay madrazo. Paulina, ¿qué nos tienes en el showbiz? Hola, ¿qué tal, Yuri? Pues, espero que tengan una muy buena semana a todos. Y yo estoy emocionadísima. Me miren, cuento los días porque está a punto de estrenarse La Casa de las Flores, de nada más y nada menos que nuestro querido Manolo Caro. Y va a estar aquí con nosotros hoy en el estudio y con un guapazo Carlos León que no se lo pueden perder. Va a estar así. Oye, que además es el regreso de Verónica Castro a la pantalla. Además. Entonces, eso vamos a platicar y mucho, ¿eh? Mucho. Así que no se mueva, quédese con nosotros. Los detalles de esto y más a lo largo de los próximos 60 minutos. Yuriría Sierra, tanto en Instagram como en Twitter, ya saben, las dos con R. Yuriría Sierra Oficial, mi página en Facebook, allá me escriben en cualquiera de las tres. Yo por acá los voy leyendo. El próximo miércoles, Andrés Manuel será oficialmente presidente electo de México. En una sesión que iniciará a las 10 de la mañana, el Tribunal Electoral declarará válida la elección presidencial y alrededor de mediodía le entregarán su constancia de mayoría. Sobre el futuro del PES y el PANAL, el Tribunal tiene hasta el próximo 30 de agosto para concluir con las revisiones de los recursos que todavía puedan interponer. Pero hasta hoy lo que es un hecho es que tanto el PES como el PANAL pierden el registro. López Obrador se reunió hoy por la mañana con ingenieros en el Palacio de Minería. Ahí explicó que el 15 de septiembre se tendrá un dictamen técnico con la opinión de expertos sobre el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Detalló los proyectos prioritarios donde será necesaria la participación de ingenieros como la reconstrucción de caminos y rehabilitación de la industria eléctrica. Reiteró que México se convertirá en una potencia y así nadie amenazará a nuestro país con cerrar fronteras. En el evento, el próximo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espirú, presentó a su equipo de trabajo. Cheque. En nombre del Colegio de Ingenieros Civiles de México y de todos los ingenieros civiles del país, deseo al próximo gobierno que coseche muchos éxitos en bien de México y los mexicanos. Señor licenciado López Obrador, usted ha sido electo nuestro líder, un líder con una visión de un México más justo, más fuerte, más soberano. Vamos a continuar con obras en proceso. No vamos a dejar tiradas obras y no queremos hacer un gobierno de ocurrencias. Por eso hemos decidido definir programas prioritarios. Haciéndole un gran reconocimiento a un ingeniero que con esfuerzo, con su imaginación, con su talento, es un ejemplo, Carlos Slim, que nos acompaña. Nos van a ayudar en lo del aeropuerto. A ver que levanten la mano los que van a ayudar. Eso es todo. Y hace unos minutos López Obrador agradeció el apoyo de actores y promotores de la cultura a su movimiento. En Twitter hizo especial énfasis a Ana de la Reguera, Eugenia Leone, Pigmenio Ibarra, Luis Mandoki y Regina Orozco. Mañana Andrés Manuel encabezará el inicio de los foros de paz en Ciudad Juárez. En este evento participarán víctimas de la violencia, organizaciones civiles, así como el futuro secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero e integrantes del Consejo Asesor para Garantizar la Paz, como Loretta Ortiz. Los foros terminarán el 24 de octubre en la Ciudad de México. Justamente en Ciudad Juárez, este fin de semana, 23 personas fueron asesinadas. Salvador Gómez, voy contigo, cuéntanos. ¿Qué tal Yuri? Buenas tardes, te saludo desde Ciudad Juárez para informarte que ya todo está listo para que mañana martes de inicio el foro de consulta en busca de la pacificación nacional, en donde estará presente el virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, quien llegará esta tarde. Pero, ¿qué te parece si vemos un reporte de lo que ha pasado en esta frontera previo a este foro? A pocas horas de que Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo de México, esté en Ciudad Juárez para iniciar este martes los foros de consulta para trazar una ruta de pacificación nacional, en esta frontera los asesinatos no han dejado de cesar en medio de una disputa por un territorio privilegiado para el trasiego de la droga, además de la ruptura de uno de los grupos que se ha fortalecido en el narcomenudeo. Nuevamente esto ligado al tráfico de drogas, al cristal que tanto daño nos ha hecho, y que yo espero que las autoridades investigadoras, que además son de la competencia de ellos, el delito federal que se debe de atender, pues atiendan esto cuanto antes. Por supuesto que nos preocupa muchísimo los índices de violencia que estamos viviendo en la ciudad. Tan solo este fin de semana, más de una veintena de personas fueron asesinadas con características del crimen organizado. El caso que llamó la atención y que hizo que se volteara esta frontera, fue la masacre en una casa donde asesinaron a 11 personas el pasado viernes. Esto puede traer consecuencias, nosotros estamos atentos a esas consecuencias que se pudieran dar en Ciudad Juárez, y bueno, pues están en alerta todos nuestros policías municipales haciendo la parte que les toca. En julio se registraron 177 muertos, la misma cifra que en junio, mientras que en mayo fueron 124. Es por ello que iniciar los trabajos para la pacificación de México es emblemático para Ciudad Juárez, ya que en años pasados fue señalada como la más violenta del mundo, cuando se rebasaban también los 10 asesinatos por día. El foro iniciará a las 10 de la mañana con un registro recepción. De las 10.15 a las 11 de la mañana se realizará la ceremonia de apertura, donde participará el rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Ricardo Duarte, enseguida el gobernador Javier Corral, y finalmente el mensaje de Andrés Manuel López Obrador, próximo presidente de México. El foro y las mesas de trabajo culminarán a las 4 de la tarde, en donde aún no se sabe si Andrés Manuel López Obrador dará un mensaje de cierre. Ese es el reporte de Ciudad Juárez, regresamos contigo. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Salvador. Por supuesto, estaremos muy pendientes. También ahí en Ciudad Juárez detuvieron a cuatro de los presuntos asesinos de 11 personas encontradas en una casa de seguridad. Uno de ellos sería el Freddy, líder de la pandilla conocida como los aztecas. 10 de las 11 víctimas ya fueron plenamente identificadas. Irán mortado, voy contigo ahora para darle una vuelta al mundo. Adelante. Gracias, Yuri. Así es, aquí continuamos con la información internacional. Llegamos a nuestro primer destino en Italia. Esto que les platicaba, así fue la explosión de un camión cerca del aeropuerto de Bolonia. Al menos dos personas murieron y 67 más resultaron heridas. Este accidente se originó tras el choque del camión que transportaba material inflamable con otros vehículos. Y pues lamentablemente tenemos que pasar de una tragedia a otra. Dejamos Italia y vamos a Indonesia. Así es como lo veía en pantalla, miles de turistas buscan salir de las islas cercanas a Lumbok tras este sismo de magnitud 6.9. Hasta el momento, 2 mil fueron ya desalojados vía aérea y también marítima. De acuerdo a las autoridades, el sismo dejó 98 muertos y 236 heridos. La mayoría de víctimas fueron aplastadas por el derrumbe de los edificios. Vamos a dejar Indonesia y vamos a continuar con este viaje por la información internacional. Llegamos a Estados Unidos. Allá rescatan a 11 pequeñitos en cautiverio en el desierto de Nuevo México. Se encontraban dentro de un remolque semienterrado. Vean nada más qué horror. Los menores de entre 1 y 15 años presentaban signos de desnutrición. Cinco adultos fueron detenidos. Al momento del operativo, dos de ellos estaban armados. Y allá mismo en Estados Unidos, pero ahora en Nueva York, encuentran el cuerpo de un bebé flotando en un río. El pequeño de aproximadamente 8 meses de edad y que solo vestía un pañal fue hallado por una familia. El hombre sacó al niño del agua y le dio reanimación cardiopulmonar sin éxito. Las autoridades buscan ya a los padres de este pequeño e investigan las causas de este asesinato. Y continuamos en Estados Unidos. Ahora en Indianápolis, más de 100 trabajadores. Vean nada más esta historia de una empresa estadounidense. Renunciaron, ¿eh? Dijeron, va, esto por el despido de dos mexicanos, dos compañeros de ellos. Los empleados se solidarizaron con sus compañeros quienes fueron víctimas de racismo. Un video que se hizo viral muestra justo el momento al de los obreros abandonando esta fábrica. Yuri, hasta aquí la formación internacional. Regresamos contigo. Se están comiendo que tengan un excelente provecho. Cuídense mucho. Muchas gracias, mi querido Irán. Gracias, Yuri. Aquí le presenté el inicio de la caravana de abuelitas en contra de la intolerancia de Donald Trump, es decir, la tolerancia cero. Este colectivo llamado Abuelas Responde sumó apoyo en varias ciudades de Estados Unidos desde que inició su recorrido en Nueva York. Ahora se encuentra en Texas. Los niños deben estar al lado de sus padres o jugando en los parques. Así lo afirma un grupo de mujeres estadounidenses que viven la mitad del año en México y la otra mitad del año en Estados Unidos. Estas mujeres también se llaman las abuelas de la frontera y hoy se pararon frente al muro a alzar la voz contra la política migratoria de Donald Trump. Nada más decir que esta no es una manera para tratar a la gente. Poner a los niños y los adultos en cárceles, eso no es humano. Todos pensamos que tenemos la obligación moral de llamar atención y levantar nuestro poder espiritual. Con una misa y con rebosos de color amarillo, las abuelas estadounidenses dicen que continuarán con sus actividades para apoyar a los deportados y a la gente que busca asilo en Estados Unidos, ya que ese país se ha formado a través de los migrantes. Nosotros queremos modelar y exercer la influencia moral de los abuelos estadounidenses. Este es un planeta muy pequeño. Podemos descubrir cómo seguir. Informó para imagen Yolanda Morales. Ahí están las abuelas. Vamos a la pausa, pero al regresar, gobierno de Venezuela asegura que ya identificó a todos los autores del atentado contra Nicolás Maduro. Ahorita les tengo los detalles. ¡Ahorita les tengo los detalles! Así es como amaneció Venezuela. Miles, miles de venezolanos dieron su respaldo a Nicolás Maduro en lo que llamaron escudo de amor. Esta mañana la Fiscalía del país informó sin dar más detalles la detención de seis personas y la identificación de todos los autores materiales. Eso dice la Fiscalía del ataque de este sábado. Precisaron que se les juzgará por traición a la patria, terrorismo y otros cinco delitos. Sin embargo, la oposición asegura que el gobierno puede desviar la atención de la tragedia humanitaria y la catástrofe económica que vive Venezuela. En el país, pues a más de 48 horas del atentado no hay imágenes de los detenidos ni de los operativos. Esto, esto fue lo que ocurrió apenas este sábado. Ha llegado la hora de la recuperación económica. Han intentado asesinarme el día de hoy y no tengo duda que todo apunta a la derecha, a la ultraderecha venezolana en alianza contra la ultraderecha colombiana y que el nombre de Juan Manuel Santo está detrás de este atentado. Artefactos voladores de tipo dron, varios artefactos voladores. Esas detonaciones generaron algunas heridas en siete efectivos de nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Bueno, y por supuesto, culpa de Estados Unidos. Usted lo vio, Estados Unidos dijo, pues no tenemos nada que ver. Hay quienes dicen que si hubiera sido Estados Unidos, pues estaría claramente muerto Nicolás Maduro porque lo hubieran matado sin temor a equivocarse, digamos, si hubiera sido Estados Unidos quien estuviera detrás de estos atentados. Hay quienes dicen que no fueron drones, que fue un boiler que explotó cerca del lugar, en fin. Y por supuesto, no faltan las voces que hablan de un autoatentado. Voy contigo, Los Dineros, Rodrigo Pacheco. Adelante. Yuri, como ya lo mencionabas, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, habló ante los ingenieros y presentó sus 25 proyectos estratégicos. Parece positivo que diga que va a respetar los contratos, sobre todo los de Pemex y Comisión Federal de Electricidad, y que terminará los proyectos comenzados en la actual administración. También, obviamente, la apertura a trabajar constructivamente con las compañías. Sigue habiendo mucha incertidumbre con respecto al nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en donde dejó las tres opciones abiertas y además les dijo, no me vayan a cobrar, como ya lo consignabas. Pero en general, pues qué bueno, por lo menos que haya una agenda constructiva, porque claramente las empresas de ingeniería civil son las que van a dar todo el soporte a las obras y planes de infraestructura. Ahora también tendrán que cuadrar los números y de ahí que el sector privado tiene que ser clave en esa parte. Por otro lado, en el marco de la decisión de política monetaria, en la semana pasada, en donde no se subió la tasa de interés, platiqué con el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, y le pregunté cómo empata el mandato del Banco Central, que es el control de la inflación, con la discusión de los salarios mínimos, y dijo que el mandato está en línea con justamente los objetivos del Banco Central, pero hay que poner atención en lo gradual de estos incrementos al salario mínimo. Destacar que el Banco de México, el cumplimiento de su mandato de una inflación baja y estable, es la manera más clara de tener ganancias en los salarios en términos reales. Nuestro objetivo, nuestro mandato está plenamente en línea con el objetivo de que haya incrementos en los salarios reales, y es nada más en el proceso de determinación de salarios, pues tener en mente la gradualidad con la que hay que avanzar en este camino. También le pregunté, Yuri, de los retos que enfrenta la economía en los factores externos, el proteccionismo sobre todo de Donald Trump, y en los factores internos, la renegociación del telecán y obviamente el proceso de transición, y esto fue lo que me dijo con respecto a una de las prioridades, que es dar certeza para mantener justamente la inversión. En los últimos año y medio hemos visto que la inversión ha sido el componente más débil de la demanda agregada, en parte asociado a esta incertidumbre respecto al futuro del Tratado de Libre Comercio y otros elementos de incertidumbre que han gravitado sobre la economía. En la medida en la que el panorama para la inversión sea más claro, podríamos tener un mejor desempeño, y en la medida en la que esto no se pueda lograr, pues a lo mejor tendremos un entorno de mayor atonía en el crecimiento. Sigue un panorama muy claro. Por otro lado, la producción de vehículos en México cayó en el séptimo mes del año 3.7% en comparación anual. Estamos hablando de julio. Se explica por la disminución en las ventas domésticas que cayeron 6.4%, mientras que las exportaciones descendieron 5.5%. Sin embargo, entre enero y julio se mantuvieron casi igual que el año pasado, con 2.247.000 unidades producidas. Hablando de ello, durante los últimos días se ha señalado que México y Estados Unidos estarían acercando sus posiciones en materia de reglas de origen, que se refiere al porcentaje de componentes de México, Estados Unidos y Canadá que tienen que tener los productos para tener tratamiento a Telecán, particularmente en los coches. Actualmente es de 62.5% y en ese lado hay expectativas interesantes. Por cierto, y nada más decir, Yuri, que el tipo de cambio, 18 pesos con 50 centavos en los mercados internacionales, 18 con 80 en buena medida por las señales del Telecán. Pues muchas gracias, mi querido Rodrigo Pacheco. Antes de irnos a la pausa, le muestro esta belleza, joya urbana, hip hop, pero al ritmo de violín. Así bailaron cuatro jóvenes cuando escucharon a este violinista venezolano en las calles neoyorquinas. Junto al músico, cada uno de ellos demostró sus mejores pasos. Miren nomás qué belleza. Y ahora sí vamos a la pausa, pero al volver salió a pasear a su perrito y no regresó. Ahorita le cuento. Y bien dice el dicho, cada oveja con su pareja. Cheque. Las parejas acostumbran enviarse mensajes para desearse amor y suerte a lo largo del día. Este sujeto fue detenido en la colonia Condesa, en la Ciudad de México, tras el robo a un comercio, el cual quedó evidenciado en las cámaras de seguridad. Una vez detenido, pidió lo dejaran ir porque su esposa lo esperaba en casa. Para comprobarlo, mostró sus mensajes de WhatsApp a la policía. Horas antes, el ladrón escribió. Te veo más al rato, amor. En lo que voy. ¿Va, amor? A ver qué se hace. Dicen que robo a negocio, pero si no se hace nada, ya me voy a la casa. ¿Va, amor? Pero me voy a poner bien buzo, amor. ¿Vale? Su pareja le contestó. Sale, mi amor. Abusado, porfa. Va y yo entonces voy a la casa en cuanto acabe. Te aviso, sale. Te vas con cuidado. Te amo mucho. Me avisas cuando llegues, por favor. Y con cuidado, que te vaya muy bien. Esta vez, a pesar de los buenos deseos de su pareja, no le fue bien. Fue detenido junto con dos mujeres y les fueron asegurados bolsos, celulares y dinero, así como un arma de fuego. Y seguramente, la cena se le enfrió. José Ramón Salinas, Imagen. Bueno, pues, de ser muy honesto, al menos con su pareja, de eso no lo van a poder acusar jamás. O sea, de no serlo, pues. Hijo, qué cosa. En otros temas, hayan cuerpo de una joven reportada como desaparecida el pasado 29 de julio en la Colonia del Valle, aquí en la Ciudad de México. Gabriela Ramírez, de 25 años de edad, salió a pasear a su perrito al Parque Pascual Ortiz Rubio, pero nunca regresó. Su cuerpo fue encontrado en la delegación Álvaro Obregón. Con huellas de tortura, personal de la Coordinación de Servicios Periciales realizó ya los primeros dictámenes. Es aprendido el sospechoso de asesinar a una profesora de la UNAM y a su hija el pasado 15 de marzo. Aquí le tuve toda la historia. El detenido es un joven de nombre Alan, que pretendía a Sol, una joven estudiante de arquitectura. Ella y su madre, Graciela Cifuentes, fueron acuchilladas y luego su casa fue incendiada para tratar de ocultar este crimen. Si usted vive en la Ciudad de México y no escuchó este sonido, debe reportarlo a Locatel o al perfil de Twitter del C5. Así lo informó Idris Rodríguez Cepeda, coordinador del C5, luego de que realizaran la primera prueba de esta semana a las 12 del día. Informó que el gobierno capitalino va a invertir 100 millones de pesos para dar mantenimiento a los altavoces. Digo, lo que tenemos que pedir... Para la ciudadanía que quiera informar de alguna falla en alguno de estos sistemas está abierta la línea de Locatel, el 56-58-11-11 y la cuenta de Twitter del C5 para cualquier reporte de atención inmediata. Ahora bien, lo que los medios de comunicación, pero también los ciudadanos tenemos que hacer es que nos hagan un desglose de los gastos, ¿no? ¿100 millones de pesos para darle mantenimiento a los altavoces? Yo no sé, hablo desde la ignorancia, pero a mí se me hace un gasto probablemente excesivo. En fin, ¿qué nos cuenta Sadri Treviño de los cielos y los termómetros mexicanos? Adelante. Yuri, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Iniciamos la semana con intensa actividad ciclónica sobre aguas del Océano Pacífico. Tenemos dos tormentas tropicales, Ileana y John. Aquí tenemos su posible trayectoria para los próximos días. Vemos que afortunadamente no se espera que afecten de manera directa a territorio nacional. Sin embargo, su amplia circulación sí estará favoreciendo importantes lluvias hacia el occidente. Iniciamos con los datos de John. Se ubica a 545 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima. Se desplace hacia el oeste y noroeste a 13 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 110 kilómetros por hora, alcanzando rachas de hasta 140 kilómetros por hora. Se espera que se intensifique a huracán categoría 1 en el transcurso de las próximas horas. Y de Ileana, que igualmente se espera que se intensifique en el transcurso de las próximas horas. Se ubica a 145 kilómetros al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Se desplaza rápidamente a 28 kilómetros por hora. Sus vientos sostenidos son de 100 kilómetros por hora, alcanzando rachas de hasta 120 kilómetros por hora. Veremos rápidamente en nuestra siguiente imagen, cuáles son los efectos que va a tener en nuestro país. Pues estará incrementando el potencial de lluvia hacia toda la porción del occidente y sur del territorio nacional. Fuertes oleajes que irán de 2 a 4 metros de altura y no se descartan inundaciones. Así que hay que extremar precauciones y estar muy al pendiente de los avisos de protección civil de cada entidad. Las lluvias continúan hacia el centro, hacia parte del oriente sur y todavía también lluvias significativas hacia algunos puntos del noroeste. Veremos específicamente las temperaturas que esperamos el día de hoy. Hermosillo con probabilidad de tormentas alcanzando 39 grados centígrados. Mexicali continuamos con ambiente muy caluroso el día de hoy alcanzando 47 grados. Durango con tormentas 27 y San Luis Potosí 22 grados centígrados. Hace la porción media probabilidad de lluvia en gran parte de esta porción. Querétaro, Ciudad de México, Pachuca, Tlaxcala, Puebla, Cuernavaca y también continúan las lluvias hacia el occidente. Las condiciones que esperamos hacia el sur y sureste también todavía con importantes lluvias. Jalapa con 20 grados centígrados, Veracruz con 29, Tuxla Gutiérrez alcanzando 31 y también probabilidad de algunas lluvias hacia la península de Yucatán. Les quiero platicar que nueve delegaciones resultaron afectadas por la intensa lluvia que se registró el día de ayer. Autoridades reportaron 33 encharcamientos, dos árboles caídos y varias avenidas inundadas. Y las lluvias van a continuar, así que hay que extremar precauciones. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Yuri, regresamos contigo al otro lado del estudio. Muchísimas gracias, Adri. Han pasado cuatro años del derrame tóxico en el río Sonora. Un fideicomiso extinto y riesgos en la salud de todos los habitantes son parte de las irregularidades de esta tremenda tragedia ambiental. Sí, desde el derrame de la mina se acabó todo aquí, todo se acabó, toditito. Buena vista del cobre, el monstruo tóxico de Grupo México, que el 6 de agosto de 2014 derramó 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico. Una sustancia color amarillo ocre, que viajó cuesta abajo, desde Bacanuchi hasta el Molino de Camú, para depositarse en la presa El Molinito, a la entrada de la ciudad de Hermosillo. La contaminación, yo tenía las piernas limpias y ya nomás pasó la contaminación y ya me empezó a salir esa rasquerita. Un antes y un después, para 25 mil habitantes de siete municipios. Se acabó, no hay nada ahorita, no hay nada, está desolado el río Sonora. Bajo un ardiente sol de más de 45 grados, el clamor es agua apta para el consumo humano. Oye, somos seres humanos, estamos exigiendo, estamos exigiendo que se nos voltee a ver, que se nos preste atención. El fideicomiso Río Sonora, creado por Grupo México y manejado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se declaró extinto el 7 de febrero de 2017. La gente no sabía ni siquiera que el fideicomiso ya había cerrado en febrero. Y le seguían diciendo, sí, ya va a venir, va a venir el apoyo para las plantas. El fideicomiso contemplaba una aportación inicial de Buenavista del Cobre de dos mil millones de pesos, pero al final solo se entregaron mil doscientos millones de pesos. Gente que tenía ranchos a 100 kilómetros del río, les tocaron cantidades grandes de dinero donde no los afectó nada. Y gente que vivía en el río no les tocó ni un cinco. El compromiso, 36 plantas de tratamiento de agua para eliminar metales pesados. La verdad, se está muriendo desde aquí. La realidad, la instalación de dos potabilizadoras en Bacanuchi y Mazukawi que no funcionan. Eso de las plantas potabilizadoras ha sido una burla de las autoridades, una burla tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. La unidad de vigilancia epidemiológica y ambiental de Sonora, la UBEAS, se quedó en Obra Negra, un monumento a la indolencia. En la casa habilitada para atender a los enfermos, solo se da seguimiento puntual a 381 casos. A veces la gente se acerca. Tenemos algunas personas que están en seguimiento y dicen, oye, mi hijo, quiero que se le haga el estudio. Con todo gusto los hacemos las excepciones y se les han hecho algunos estudios. Lo malo es que no se les puede dar el seguimiento. Un punto importante para poder cerrar el fideicomiso era concluir con el programa de remediación de suelos y limpieza del río Sonora, que permanece oculto. Una mera simulación. Es reservado. La empresa ha peleado con uñas y dientes no darlo a conocer. Y hemos presentado amparos donde decimos, oiga, pues para remediar nos tiene que informar, nos tiene que consultar. Hoy, a cuatro años de ocurrido el derrame, todavía existe polvo amarillo tóxico en las comunidades. Los propios pobladores contratados en su momento para hacer estos trabajos con pala y carretilla aseguran que a la empresa encargada de la remediación solo le interesaba avanzar muchos kilómetros. La UNAM ha alertado de las altas concentraciones de plomo en la sangre de los niños que habitan justamente en las inmediaciones del río Sonora. Pero el estudio donde esto se revela, ¿qué cree? Pues fue escondido. ¿Y qué cree? ¿Por quiénes cree? Pues mañana se lo cuento. Así que no se despegue de esta segunda emisión de Imagen Noticias. Mañana le cuento quiénes escondieron todos los estudios. Voy a la pausa, pero al volver, ya están en el foro Manolo Caro y uno de los más polémicos personajes de La Casa de las Flores. El próximo estreno en Netflix va a estar genial. ¿Qué pasa? ¿Tú estás tan bien desde La Casa Chica? ¿Con razón, cara? ¿No me estás fumando? Esclavo para relajarme un poco. ¿Qué has hecho de tu vida? Mi expareja se volvió mujer, José María. La Casa de las Flores. Bueno, hemos hablado ya varias veces de esto aquí en este programa, pero ya es por fin el estreno en Netflix. Este viernes, su creador Manolo Caro y el actor Paco León están aquí en el foro para platicarnos todos los detalles. Ya emocionadísimo, Manolo. Ya, listo, por fin, después de tantos años, porque fueron años de que se anunció que íbamos a hacer esta serie. Este viernes pueden ver los 13 capítulos de Un Jalón. Estén muy contentos, felices de presentarlos. El plato fuerte, por supuesto, y hay que decirlo, es el regreso de Verónica Castro a las pantallas. ¿Qué cosa hiciste, lograste lo que parecía imposible, Manolo? Que la veros, la veros, la veros, la veros, ¿no? Regresara, regresara a hacer una historia de ficción, Manolo. Sí, todavía no me la creo, pero parecía imposible. Justo lo estábamos ahorita platicando. ¿Cuántos años hace? Lo último que hizo fue conducción y regresar a la ficción, regresar a actuar, regresar con una historia como esta, con un equipo como este, con estos actores. Yo creo que ha sido un gran acierto y esperemos que el público lo reciba, sí. Paco León, tú eres español. Además, como las series de Netflix de Habla Hispana, pues es muy internacional, tiene actores de chura en distintas localidades del mundo. Tú, español, debes saber que trabajar con Verónica Castro es una cosa que debes atesorar para toda tu vida. Lo sé, lo sé, la verdad es que yo la he visto en todos sus programas, en las novelas, y de repente trabajar con ella y la de esto para mí era importante y me dio mucho orgullo conocerla. Ya después le diremos a Verónica lo mismo. Debes saber, Verónica, que trabajar con Paco León es algo que debes atesorar para toda tu vida. Oye, cuéntanos, para ti, ¿qué fue hacer esta Casa de las Flores, Paco? Pues fue una maravilla que Manolo me invitara a participar aquí, que vine a México, a un país que adoro y rodeado de los mejores actores y las mejores actrices que podía estar rodeado. Y ahora con un personaje bien complicado, delicado, haciendo de abogada transexual. Y, pero bueno, yo creo que lo pasamos bien, que hubo muy buena comunicación, sobre todo con Cecilia Suárez y conmigo, y que hacemos esa pareja de chicas especiales y que yo creo que estoy deseando que vean, ya que no puedo despolear mucho más. ¿Qué podemos esperar de este personaje, perdón? Porque yo la verdad creo que va a causar una controversia enorme. ¿Y qué podemos esperar de ella? ¿Cómo se llama tu personaje? María José. ¿Qué esperamos de Majo? María José, de Majo. Pues María José es una, pues al final es la más cabal, la más cuerda, la más normal, entre comillas, porque nadie es normal, pero de toda esta familia. Y ella viene allí a poner justicia y a poner, a ayudar de su trabajo de abogada y a poner cordura a algo que no consigue, pero bueno, que lo intenta. Y esta vez es una señora muy elegante, nosotros la hemos dibujado así y que nada, es que es la historia de la pareja, sobre todo, de la relación entre, y la historia familiar, su hijo y su ex mujer. Justamente lo que haces, Manolo, entiendo, es regresar a las pantallas, porque hemos estado grandes producciones, tanto en la televisión abierta, como en el cine, como en Netflix, en todas las plataformas en las que afortunadamente tenemos la opción de ver ficción hoy en día. Pero, pues ahora los géneros que han dominado, pues ese thriller, las narcoseries, ¿no? Mucho balazo, mucha persecución, este, también, afortunadamente que hay para todos los géneros y todos los gustos. Pero, digamos, una sobreexposición de este tipo de géneros y de repente parece que se nos había olvidado el drama humano y el humor. Y en eso, pues tú eres experto, Manolo. No, pues muchas gracias. En lo primero y en lo segundo. Sí, a mí lo de la persecución no se me da muy bien. Entonces, me toca hacer el melodrama, me toca mucho el humor negro, desde que empecé mi carrera, que, bueno, lo conoces, y has estado junto conmigo en todo este proceso. Cerquita, cerquita. Cerca, y es, pues, lo que me atañe y es lo que me mueve y es lo que me emociona y es lo que me divierte. Y lo que haces como nadie, por cierto. Como nadie, como nadie. Tienes un toque que ahora sí que nada más tú. Bueno, pues se hace lo que se puede. Con lo que se tiene. Estas historias que nos vas a contar en La Casa de las Flores. Estas historias, sí. La Casa de las Flores es una historia que al final habla de un principio muy básico. Que son varias, ¿no? El amor de la familia. Sí, el amor de la familia y hablo del amor de la familia como un todo, ¿no? Como la familia que escoges, como la familia de sangre, como la familia que llega por decisiones de otro familiar. Y esa forma de respetar y de amar a los tuyos y de concebirlo así y de estar ahí. Oye, y entiendo, y nada más de último, porque ya nos tenemos que ir a la pausa. Pero esto que además es muy del siglo XX y siglo XXI, finales del XX y arranca el XXI. Los hijos también reeducamos a los padres, ¿no? Yo creo que es importantísimo pensar y entenderlo de esta forma, ¿no? Porque si entendemos que no hay un pimponeo, pues nos quedamos estancados en lo que nos dicen o en lo que tenemos que ocultar para no causar un mal a nuestros papás. Y no evolucionamos como especie, además. Completamente. Seguramente habrá mucha empatía, ¿no? Del público hacia muchos de los personajes y de las familias y de las situaciones que van pasando. Se van a ver, se van a ver. Los vamos a ver ahí. Pues vamos a estar platicando además con el elenco maravilloso. Paco León nos ha acompañado el día de hoy y vamos a platicar con varios de los que te han acompañado en esta hechura de la Casa de las Flores. Muchas felicidades, Manolo. Muchas gracias. Y este viernes no se lo pierdan. A las dos de la mañana, ¿verdad? A las dos de la mañana. Es importante decir eso, sí. Qué desvelón. Bueno, yo soy... Podemos agarrar un precopeo y después nos seguimos a las dos de la mañana para verlo, ¿no? Muchas felicidades, Paco. Muchas felicidades, Manolo. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues recuerden que hoy es el gran estreno de Madre, la nueva serie Turca de Imagen Televisión. En punto de las 18 horas da inicio esta historia protagonizada por mujeres en la que abordará temas como el matrato infantil. No se la pueden perder. Esta sí a una hora decente. Esta sí a una hora decente. Vamos a la pausa, pero al regresar, ¿qué cree? Ya reapareció Ricky Ricky. Digo, Ricardo Anaya, perdón. ¿Dónde? Ahorita le cuento. Reapareció Ricardo Anaya. A más de un mes de la elección, el excandidato de Por México al frente publicó en redes sociales una foto al lado de Demián Cepeda, presidente nacional del PAN. Por lo pronto, dirigentes de ese partido aclaran que el PAN no cambiará de nombre, logotipo o ideología. Pero bueno, dicen que se va a quedar en Estados Unidos, que no va a venir a México. Voy contigo, mi querido Pablo Carrillo. Mejor a tu cancha, a los deportes. Juni, ¿cómo estás, amigos? Un gusto saludarles. Se llevó a cabo la jornada 3 del fútbol mexicano y este es el 11 Ideal, donde Pumas y Cruz Azul son los que más equipos aportan. Aquí lo tenemos, el Pollo Saldívar de Pumas en la portería de los defensas, Pablo Aguilar de Cruz Azul, Alejandro Arribas de Pumas, Aldrete de Cruz Azul, en todos los medios, Elías Hernández, que está en gran momento con Cruz Azul, Kevin Escamilla, que hizo y gol, al igual que Dieter Villalpando de Necaxa. Bueno, Diego Lainez, qué decir, dos goles. En la delantera, Saldívar de Chivas, que también se despachó con dos, Avilés Hurtado de Monterrey y Furch, sin duda, el jugador más destacado de esta jornada, Diego Lainez. Y estos son algunos otros datos que nos dejó la tercera fecha de la Liga Bancover MX. Paso perfecto, Pumas. Pumas, Pumas, no es cierto, Cruz Azul y Monterrey. Ya me iba a echar un Goya, pero no. Aún no ganan, fíjese usted, Chivas que empató, Tiburones que empató, León que empató, Atlas que perdió en casa y el Pachuca que también perdió en casa. Así es que, bueno, las dos caras de la moneda. El Atlas ya cumplió con la regla 20-11, pero no ha notado aún en el torneo 765 mugrosos minutos de muchachos menores de 21 años. Pues ya los cumplió el Atlas, que está dándole mucho a sus jóvenes. Y continuó la polémica entre Rodolfo Pizarro y las Chivas. El jugador recientemente declaró que el club le había avisado de su venta al Monterrey luego de cinco meses y ni las gracias le dieron. Sin embargo, Paco Gabriel de Andes, director deportivo del equipo, aseguró que le ofreció continuar en el club, aunque Pizarro decidió ya no quedarse. ¿Usted a quién le cree? Actividad de la Copa MX. Le tenemos que Querétaro recibe a Mineros de Zacatecas a través de Excelsior TV. Mañana martes, 7 de agosto, 18.50 horas, la convocatoria para que vean este partido. Mineros que están jugando muy bien ahí en la división de ascenso Excelsior TV. Y en Europa, a pesar de los rumores que colocan a Paco Mello Mochoa como el próximo portero del Napoli, Michel Proudhon, el técnico del estándar de Lieja, declaró que el portero mexicano aún tiene contrato con el equipo belga y que no saldrá con destino a la Serie A, aunque en Italia ya aseguran que el traspaso estará en las próximas horas. Y bueno, muchos colegas en redes sociales ya saben, el borrego ya lo dan como un hecho, aunque no les conste. Por otra parte, Arturo Vidal, esto sí nos consta, ya firmó con el Barcelona, el jugador chileno tendrá contrato con el equipo catalán por las próximas tres temporadas, 19 millones de euros, 437 millones de pesos, más o menos. El mediocampista dijo en su bienvenida que espera que el Barcelona gane las próximas tres Champions. Esperemos que no ande chocando Ferraris porque el señor Vidal ya deshizo uno o dos. Y en la actividad del tenis se rumora que Rafa Nadal, Roger Federer, están planeando su temporada de despedida para 2020. De momento el español enfrentará a Benal Perra en la segunda ronda del Masters 1000 de Toronto, en el que no participa, por cierto, el suizo. Yuri, compañeros, me da mucho gusto saludarles, que tengan todos una tarde fantástica. Yuri, buenas tardes. Muchísimas gracias, mi queridísimo. Saludos. Pablo Carrillo solicitan vecinos del Eje 10 Sur permiso a la CFE para retirar concreto que obstruye la filtración de agua pluvial. Los residentes dijeron estar dispuestos a invertir sus propios recursos para demoler el piso del camellón ubicado en Avenida San Jerónimo, pero necesitan la autorización de la comisión, pues por ahí es donde pasan los cables de alta tensión. Pretenden instalar 2000 metros cuadrados de áreas verdes. Ya nos vamos, yo soy Yuridia Sierras y así se cierra esta emisión de Imagen Noticias. Recuerde que a las 9 yo lo espero en Imagen Radio y mañana aquí a las 2 en el 3. Mientras tanto, aprovecho. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 pm. Participa en Imagen Televisión.